desde ahora las tardes ya no serán las mismas. Ya no serán las mismas. Porque llega a Concord, California. Todo el ritmo y el sabor. La hora de Polo Rey y sus invitados. Escúchanos de cinco a seis de la tarde, de lunes a viernes, a través de pasiones latinas radio tv punto com y la aplicación Ustream. La hora de Polo Rey, no te lo puedes perder, en la conducción de Elizabeth Bautista. Desde ahora las tardes ya no serán las mismas. No te lo puedes perder, la hora de Polo Rey, Polo Rey. Suena, que 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 suena, a mi guitarra, que suena, que suena, que suena, a mi teclado. Sí, 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 eso es así, las tardes ya no son las mismas desde que llegó la hora de Polo Rey y sus invitados. ¿Cómo estás mi gente bonita? Yo soy tu amiga, soy tu servidora Elizabeth Bautista, ya en vivo desde Concord, California, USA, en el mundo y para el mundo, para iniciar con este guapachoso espacio correspondiente a este jueves, jueves cuatro de agosto del dos mil dieciséis, cuando ya son las cinco de la tarde con un minuto, así es que a bailar se ha dicho, a gozar se ha dicho aquí con la tarde más guapachosa a la hora de Polo Rey y sus invitados. ¿Qué te parece mi gente bonita? Bueno, espero que tú estés muy contento allá donde quiera que te encuentres, en tu carro, en tu trabajo, en tu casa, en tu oficina, o pues trabajando en los hospitales, restaurantes, hoteles, oficinas, multiservicio, a todos, a toda mi gente del campo también muchos saludos y muchas gracias, estoy en vivo desde Concord, California, la línea llamar nueve veinticinco tres cuarenta y nueve cuarenta y uno siete tres. Claro que sí, me voy con música, una música bonita, a ver qué cosa encontramos por aquí, atol de lote, dice Polo Rey, claro que sí, atol de lote, al estilo de Polo Rey, recuerda que estoy en vivo, saludos mi gente y gracias por estar ahí, vámonos. y vamos a mover el cuerpecito, pero con el atol de lote, con respeto y cariño y amor para la gente de Centroamérica. Bailando, cumbia rengue, cumbia rengue, estamos muy contentos y alegres, pasamos bailando toda la noche, moviendo, el rico atol de lote, es un baile muy gracioso, que se ha hecho popular, solamente son tres pasos y lo vamos a explicar. Uno, todo mundo acachadito. Dos, moviendo la paleta. Y tres, moviendo el ator delote, moviendo el ator delote, moviendo el ator delote todo el día y toda la noche. Moviendo el ator delote, moviendo el ator delote, moviendo el ator delote todo el día y toda la noche. ¡Ja, ja! Suavecito, suavecito, más suavecito. ¡Ja, ja! ¡Venga! ¡Ja, ja! Otra vez suavecito, ¿eh? Así, suavecito, suavecito, moviendo el ator delote. Bailamos, cumbialengue y cumbialengue. Estamos, muy contentos y alegres. Pasamos, bailando toda la noche, moviendo el ator delote. Es un baile muy gracioso, que se ha hecho popular, solamente son tres pasos y lo vamos a explicar. Uno, todo mundo acachadito. Dos, moviendo el ator delote, moviendo el ator delote, moviendo el ator delote, moviendo el ator delote todo el día y toda la noche. Moviendo el ator delote, moviendo el ator delote, moviendo el ator delote, moviendo el ator delote todo el día y toda la noche. Moviendo el ator delote, moviendo el ator delote todo el día y toda la noche. ¡Ey, ey! Bueno, este mismo se acabó. ¡Ánimo, Don Feliz! Y arriba, El Salvador. Bueno, y ahora, algo nuevecito. Con un servidor, Polo Rey. Y ahí nos vamos bailando. Nos vamos bailando. Pero con las manos arriba. Y como digo, haciendo un rejilete. Arriba las manos que los quiero ver gozar. Haciendo un rejilete con las manos al bailar. Con este ritmo tal vez tú te cansarás. Pero eso no importa porque así lo gozarás. Adultos y niños ya lo tienen que gozar. Moviendo esas caderas, ¡vamos todos a bailar! Y como siempre digo, para toda la racita chiquilla también. Pero esas chicas grandotas, ¡a mover las caderas! Así, así. Así, así. Así, así. Así, así. Bueno, y ahora pido, todas las manos arriba. Y aplaudiendo esas palmas. Así, así. Así, así. Así, así. Así, así. ¡Qué ritmo sabroso no! Arriba las manos que los quiero ver gozar. Haciendo un rejilete con las manos al bailar. Arriba las manos que los quiero ver gozar. Haciendo un rejilete con las manos al bailar. Con este ritmo tal vez tú te cansarás. Pero eso no importa porque así lo gozarás. Adultos y niños ya lo tienen que gozar. Moviendo esas caderas, ¡vamos todos a bailar! ¡Sigue la gozando! Mi Valle de Santiago, Guanajuato. Arriba las manos que este ritmo ya se va. Haciendo un rejilete que esto ya se va a acabar. Arriba las manos que este ritmo ya se va. Haciendo un rejilete que esto ya se va a acabar. Bueno, ¿y está? ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Suscríbete! 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 Ay mamá, ay mamá, yo soy su carpintero Esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho Se prendió la fiesta, esta noche llegó a beber, caiga la maicena porque voy a amanecer María Chuchita se le partió, la cama aquella que le dio, la atraco el compás la arreglara Porque soy el que la clava, 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 clava Ay mamá, ay mamá, yo soy su carpintero, ay mamá, ay mamá Esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho Se prendió la fiesta, esta noche llegó a beber, caiga la maicena porque voy a amanecer María Chuchita se le partió, la cama aquella que le dio, la atraco el compás la arreglara Porque soy el que la clava, 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 clava Ay mamá, ay mamá, yo soy su carpintero, ay mamá, ay mamá Yo soy su carpintero, ay mamá, ay mamá María Chuchita se le partió, la cama aquella que le dio, la atraco el compás la arreglara Porque soy el que la clava, 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 clava Cerrucho Ahí estuvo el cerrucho Claro que sí, ahí estuvo el cerrucho Polo Rey Ahora Polo Rey dice ¿Dónde estás? Polo Rey de Valle de Santiago Recuerda que esta es la tarde más guapachosa La hora de Polo Rey y sus invitados ¿Quién será el invitado del día de hoy? No lo sé, pero vámonos Porque él dice ¿Dónde estás? Ahí está Y llega nuevamente Polo Rey Desde Valle de Santiago, Guanajuato Otra vez Salgo en busca de un sincero amor Tengo fe Que hoy mi suerte sea mucho mejor Tengo que vencer hasta mi soledad Que me hace mal y hasta me hace llorar Hoy vestido solo con mi voluntad De encontrar a alguien que amanezca igual En Paré Una rosa que he de regalar A la mujer Que me busca y me haga suspirar La ilusión que invade aquí en mi corazón De encontrar ahora una buena razón Tiene que saber que no quiero jugar Aborrezco todo lo que sea maldad ¿Dónde está el día de hoy? ¿Dónde está el día de hoy? ¿Dónde está el día de hoy? Que me muero de ganas de tus labios besar ¿Dónde está el día de hoy? Dime dónde estás Que me muero de ganas de tu cuerpo abrazar Rosa bonito Y que se pase la mano en su amor Afirmativo Afirmativo En Paré Una rosa que me gusta y me haga suspirar La ilusión que invade aquí en mi corazón De encontrar ahora una buena razón Tiene que saber que no quiero jugar Aborrezco todo lo que sea maldad ¿Dónde está el día de hoy? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y me voy Hasta Guanajuato Hasta la vista ¡Ven! Bueno, pues aquí estoy de regreso nuevamente, porque los saluditos no se hacen esperar el apoyo de nuestra gente bella y hablando de gente bella, pues acá está en la línea telefónica una hermosa mujer, Leticia Mendoza desde Los Ángeles, California. Adelante mi reina, buenas tardes y bienvenida. Muy buenas tardes Elizabeth y a todos los radioescuchas y cómo no pues a Polo Rey, saludos para él también que es el de todo el ambiente, ¿no? Claro que sí, yo totalmente de acuerdo contigo y... Su gran programa como es este de la tarde guapachosa, la tarde más guapachosa de la hora de Polo Rey. Claro que sí, y no, pues seguramente que él ya te está escuchando, yo un ratito también voy por ahí por las redes sociales para mandar saludos para allá y déjame decirte que acaban de llegar dos temas que no teníamos aquí en Pasiones Latinas, en un ratito más los voy a incluir, a ver que tú, qué nos dices de esos dos temas, pero bueno, mientras tanto... ¿Pero no sabes el nombre o va a esto o...? A mi Guanajuato y creo que hay amor, parece que esos son los nombres de los dos temas, me salí un poquito de aquel folder para venir acá a ver qué canción es la que te vamos a poner. Bueno, como... pues todas me gustan, me gustaría escuchar las que dice hoy amor, también la de Guanajuato, me encantan a mí todos los temas de Polo Rey romántico, norteño, de bandas, de todo, todo me gusta, todo, no hay... Claro que sí, yo totalmente de acuerdo contigo, mi hermosa Leticia Mendoza, no, y claro que sí, en un momento más las voy a tener listas por allí, apenas me acaban de llegar, las estoy preparando, entonces en un ratito más las pondré, mientras tanto, entonces tú dime cuál ponemos por ahí, qué te parece la cumbia del DF, me voy a enamorar... ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Ay, pues me encantan todas ustedes! ¡Vámonos con... me voy a enamorar! ¡Me voy a enamorar! Y yo te mira ahorita y le adivinaste, ¿no? ¡Ándale, mira, parezco un poco bruja, no! Pero ahí nos vamos entonces, mi reina, muchas gracias por el apoyo. Me saludes, este... perdón, este, a mi amiga Estela Olvera... ¡Claro que sí! A la güera y a mi amiga Yolanda... ¡Saludos! Y a Jorge Aguilar, con mucho respeto y deseándole, este, pues, mucha suerte, sobre todo, siempre, cada día que pase, a él y a Polo Rey, que tengan... Y a Polo Rey, que tenga cada día más éxitos, y a... a Jorge Aguilar, que le deseo la mejor de la suerte siempre. ¡Claro que sí, mi reina, muchas gracias! Seguramente, pues... ¡Porto, patrocin, por este programa tan... tan... bello como es la obra de Polo Rey! ¡Claro que sí, mi reina! Se me hace que Jorge, por allá, te esté escuchando, y Polo, pues, también, ellos siempre están ahí pendientes, ya lo sabes, y agradecidos, agradecidas con... con... con el apoyo de ustedes, mi reina, muchísimas gracias, y, pues, me voy a enamorar. ¡Claro que sí, mi reina, gracias! ¡Muy buenas tardes! ¡Ay, nos vamos! Eres esta hermosa mujer, Leticia Mendoza, desde Los Ángeles, California, y me voy a enamorar, muy especial, ¡claro que sí! ¡Claro que sí, mi reina, muchas gracias! ¡Claro que sí, mi reina, muchas gracias! Por eso que al mirarte sentí la sensación de darte mi cariño con todo el corazón Te juro que por siempre yo te voy a adorar, presiento que me voy a enamorar Por eso que al mirarte sentí la sensación de darte mi cariño con todo el corazón Te juro que por siempre yo te voy a adorar y siento que me voy a enamorar Esta es la cosa más bella que me pudo suceder Mirar tus lindos ojos y poderte conocer Presiento que me voy de nuevo a enamorar, me gusta tu hermosura y tu manera de mirar Contigo los momentos son de felicidad, presiento que me voy a enamorar Con amor, para ti, por lo que crees Bueno pues hay que ver que me voy a enamorar Fue pues solicitado por nuestra gran amiga, una amiga muy especial Leticia Mendoza Que se comunicó desde Los Ángeles, California Bueno mi gente bonita, seguramente que tú ya escuchaste lo que le comentaba Leticia Que llegaron dos temas, dos temas, uno que se va a estrenar aquí en Pasiones Latinas Y otro más, bueno a mi Guanajuato ya te habíamos presentado por allí el video Hace unos días ya te habíamos presentado el video Y de hecho vamos a tratar de incluirlo hoy más adelante, más al rato Pero mientras tanto también te dejo saber que nos llegó ese otro tema Se llama Ay Amor y pues aquí te lo vamos a presentar Es un tema que fue grabado hace, sí, por ahí unos 7 años Claro, por Polo Rey Acá estoy buscando, estoy viendo qué es lo que vamos a incluir Qué es lo que vamos a poner por acá Y bueno te cuento brevemente, brevemente te cuento que sí Estoy en vivo desde Concord, California En la tarde más bachosa a la hora de Polo Rey y sus invitados Y bueno te comentaba acerca de este tema Polo, el buen Polo nos contaba Que fue hace unos 7 años que este tema fue grabado Por supuesto de su propia autoría Entonces no lo había lanzado Pero hoy acá lo estamos poniendo También lo puedes escuchar allá con Kiki Ambris Mi colega Kiki Ambris en Salamanca Radio Así es que bueno, en un momento ya vamos a tener por allí Vamos a tener por allí Pues este tema Solamente me estoy terminando de preparar De dar el toque final Claro que sí mi gente bonita Aquí estoy Recuerda también la línea está abierta 925-349-4173 Te repito 925-349-4173 Para que puedas llamar y pedir el tema de tu preferencia Aquí voy ya casi Bueno, ¿qué te parece? Ay amor, dice Polo Rey Nos vamos con ese tema rápidamente Porque creo que Polo ya está por allí En un video en vivo En las redes sociales En su página de Facebook Así es que en un ratito más También voy a ir por allá Para mandar saluditos A toda esa gente bonita que está De hecho lo vamos a hacer Al regresar de esta canción Que bueno, la verdad Pienso que nos va a encantar Te recuerdo Es la autoría de Polo Rey Y pues al regresar Hablamos un poquito Acerca de este ritmo Que se trae Polo Rey De verdad Que como él mismo dice siempre Se le pasa la mano en sabor Se le pasó la mano en sabor Así es que mi gente bonita Mi gente bonita Prepárate Porque ya viene ese tema Ese tema de la autoría De Polo Rey Por acá estamos Ya casi listo Vamos a contar despacito Uno A ver, a ver, a ver Uno Dos Y bueno Pues entonces Vámonos por acá Claro que sí Ahí viene Ahí está Polo Rey Recuerda Aquí estamos estrenando Este tema Con mucho cariño Con mucho amor De parte de Polo Rey Para toda su gente Que le ama Y que está por todas partes Del mundo Y allí en las redes sociales Allí en ese video en vivo Ahí está Dice Ay amor Y es Polo Rey De Valle de Santiago Vámonos Mirando las estrellas brillar No quise regalarte una Mi sueldo no alcanzaba pa' más Yo estaba enamorado no más De ti Consejo yo no quise escuchar De ti yo no me enamorara Pero ya no lo puedo evitar Pues vive muy adentro de mí De mi alma Ay amor Cuando me darás tus besos Ay, 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 amor Cuando me darás tu amor Ay, 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 amor No me niegues tu calor Ay, cariño Cuando Cuando me darás tu amor Chiquitita Y dale Dale duro Mi fantasía Duranguense Ay, ay, ay Échale Polo Rey Mirando las estrellas brillar Yo quise regalarte una Mi sueldo no alcanzaba pa' más Yo estaba enamorado no más De ti Consejo yo no quise escuchar De ti yo no me enamorara Pero ya no lo puedo evitar Pues vive muy adentro de mí De mi alma Ay, amor Cuando me darás tus besos Ay, 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 amor Cuando me darás tu amor Ay, amor Cuando me darás tus besos Ay, 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 amor No me niegues tu calor Ay, amor Ay, amor Oye nomás Pero vamos a ver Que sí se le pasó la mano En sabor Y bueno Tú, mi gente No me dejarás mentir Que la verdad Es que Polo Polo pega Por todos lados Pega con la cumbia Con las románticas Con esas rancheritas Pega con Ahora Mira nada más Duranguense Qué bien se escucha Qué bien se escucha Qué bien suena Ay, amor Así se llama ese tema Ese tema que estamos estrenando Hoy aquí En Pasiones Latinas Radio TV En la tarde más guapachosa Oye Polo en Duranguense No, pues no se lo creía Pero cuando lo escucho Digo Sí, 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 sí De verdad Felicidades Polo Te quedó muy bien Me encantó ese tema Es más Lo quiero volver a escuchar Y que nos diga allí nuestra gente Si lo quieren volver a escuchar Ahí está Nada más Y nada menos Ay, amor Ay, amor Me encantó Me encantó Me encantó Estilo Duranguense No, no, no Y déjame decirte Mi gente bonita Que pues sí Pues por supuesto Es la autoría De Polo Rey Se le escucha muy bien Le quedó muy bien la letra Le quedó muy bien todo Felicidades Y gracias Polo Por compartir aquí Con tu servidora Y con mi amada gente Mi amada audiencia Así es que vamos a continuar Mi gente bonita Y quiero entrar por allá Quiero entrar acá A las redes sociales Quiero ver a ver qué cosa pasa A ver qué es lo que están diciendo A ver si comentan algo Acerca de este Pues de este Este video De esta canción Que estábamos escuchando Y bueno Perdón por lo de video Estoy buscando el video A ver Polo ¿Dónde estás? Dice que ahorita mismo Está en vivo A ver A ver A ver A ver A ver ¿Qué hay por aquí? Voy Ahí dice Evelia Alcántar García Saludos Muchas gracias Dice Hola Polo Viri González Rojas Hola Dice Saludos Bueno voy a El CD Delgado saludo Mi Polo Saludos desde Atlantic City Nueva York Nueva Jersey Nueva Jersey Reinaldo dice Aquí en casa Polo Saludos Reinaldo Delgado Evelia Alcántar García Saludos Polo Elizabeth y Jorge Saludos y bendiciones Claro que sí Mi reina Evelia Alcántar García Saluditos Muchas gracias Por esos saludos Que Dios te colme de bendiciones Gracias Gracias María Parada de Salazar Buenas tardes Saludos a Polo Y Elizabeth Bonita programación De los dos Claro que sí Muchas gracias Esta programación Es gracias a ustedes Mi gente bonita Y para ustedes Claro que sí María Elena López Arriba Polo Rey Puro Guanajuato Sí Salvatierra Guanajuato Y Cerano Guanajuato Yo le aumento También son los lugares Que más escucho También Celaya León Guanajuato Y bueno Hay muchos más pueblos Por allí Que ahorita no recuerdo Pero que poco a poco Voy escuchando Y que pues me encanta Aprender acerca De esta linda tierra Que vio nacer Al protagonista De este espacio Polo Rey Claro que sí A ver Acá está Alberto Hernández Un saludo para los dos Dice Polo Y para Elizabeth Gracias Gracias amigo Alberto Hernández Saludos Y bueno Por acá está también Cristina Gómez García Saludos y muchas gracias De verdad Es un gusto Poder compartir con ustedes La música De este gran señor Polo Rey Así es que me voy Rápidamente por acá Con Todo lo que tengo Es tuyo Pues claro que sí Y más adelantito Vamos a poner por allí Ese tema A mi Guanajuato ¿Qué te parece mi gente? Vámonos Porque él dice Todo lo que tengo Es tuyo Ahí está Y ahora vamos Hasta El Salvador Con mucho respeto Para mandar las grandes orquestas De por allá Báilame amiga Aquí tengo mami Lo que tú más quieres Te lo dejo todita A mi voluntad Para que no vayas A decir Que yo soy el negro Que nada te da Porque si es bonita Yo te compraré Una en San Vicente Y la otra en Santana Te llevaré también Para que conozcas Playas y paisajes Que yo olvide las penas Todo lo que tengo Es tuyo Mamacita de mi vida Todo lo que tengo Es tuyo Todo lo que tengo Es tuyo Mamacita de mi vida Todo lo que tengo Es tuyo Todo lo que tengo Es tuyo Mamacita de mi vida Todo lo que tengo Es tuyo Todo lo que tengo Es tuyo Mamacita de mi vida Todo lo que tengo Es tuyo Y así se baila En Cerro América Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Panamá Y todo el mundo Aquí tengo mami lo que tú más quieres Te lo doy con todita mi voluntad Para que no vayas a decir Que yo soy el negro que nada te da Porque seas bonita yo te compraré Una en San Vicente y la otra en Santana Te llevaré también para que conozcas Playas y paisajes y olvide la pena Todo lo que tengo es tuyo, mamacita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo, mamacita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo, mamacita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo, mamacita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo, mamacita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo, mamacita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo, mamacita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo, mamacita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo Y se va la comiencita De Guanajuato para el mundo Polo Rey No, pues claro que sí Todo lo que tengo es tuyo, dice Polo Rey Y vaya, de verdad que está muy bueno ese ritmo con Polo Rey Ahí en la pantalla te tengo la página de Facebook de nuestro amigo Polo Rey Así es que bueno, ahora qué te parece si nos vamos rápida y brevemente con este tema que se llama Las Cumbiamberas Y seguidito de Las Cumbiamberas vamos a escuchar a mi Guanajuato Aquí en Pasiones Latinas Radio TV En la tarde más guapachosa La hora de Polo Rey de Valle de Santiago Y sus invitados, Polo por favor indícame si tengo que saludar a alguien más Ya fui ahí a ese videíto y voy a hacer lo posible de volverlo a buscar para que él pueda enviar los saluditos Vámonos, aquí están las Cumbiamberas y después a mi Guanajuato Claro que sí mi gente, vámonos Y ahora el primo, ahora sigue a bailar con Polo Rey y su norteño banda Ya ha comenzado este ritmo sabrosito Las cumbiamberas empiezan a bailar Y en Guanajuato, en Valle de Santiago Ahí comienza este ritmo popular Lo bailan a Yadir, lo bailan en Jalisco Lo bailan en Sinaloa y en Sonora por igual Lo bailan en Guerrero, también en Michoacán Y aunque no me lo crean, el Distrito Federal Ya ha comenzado este ritmo sabrosito Todas las chicas comienzan a gozar Con un aplauso y moviendo la cintura Que re bonito, se mueven al bailar Y ahora los vamos bailando Con Polo Rey y su norteño banda Segunda cuarta para el mundo Afirmativo pareja, afirmativo Lo baila Veracruz, también en Nuevo León Lo bailan en Tijuana, en Chihuahua, sí señor De costa a costa a costa, de frontera a frontera Y México lo baila esta cumbia bullanguera Lo baila Veracruz, también en Nuevo León Lo bailan en Tijuana, en Chihuahua, sí señor De costa a costa a costa, de frontera a frontera Y México lo baila esta cumbia bullanguera Y esta va para ti mi Guanajuato querido Y un saludo para mi Valle de Santiago Guanajuato, Guanajuato Mi estado de Guanajuato hoy te vengo yo a cantar Ciudades, pueblos y ranchos yo los quiero recordar Con cariño yo le canto a mi pueblito donde soy Es mi Valle de Santiago, Guanajuato, sí señor Sin olvidar ir a Cuato, Uriangato y Moroleón Yuriria pegada a un lago muy bonito, sí señor Te canto yo a Salvatierra, Salamanca y Cortazar A Villagran y Celaya y al pueblito del Paral Y échale mi fantasía Un saludo para la familia Reyes A Cámbaro y a Abasolo, Pencamo, que lindo están Andando ya muy cerquitas a mi León yo voy a dar Pasé a Juventino Rosa y Floría de Cortazar A todo mi Guanajuato yo le brindo mi cantar También San Miguel Allende, Tarimoro canto yo También a Paseo el Alto no me olvido, no, no, no Si vas hasta Guanajuato que es la mera capital Muy famosa por sus calles de un aspecto colonial A mi Guanajuato yo le cantaré Aunque esté muy lejos lo recordaré Sus lindas mujeres son mi adoración Sus lindos lugares lo recuerdo yo A mi Guanajuato yo le cantaré Aunque esté muy lejos lo recordaré Sus lindas mujeres son mi adoración Sus lindos lugares lo recuerdo yo A mi Guanajuato yo le cantaré Aunque esté muy lejos lo recordaré Sus lindas mujeres son mi adoración Sus lindos lugares lo recuerdo yo Seguimos con el sabor Un nuevo rey Para que lo goces ¡Venga! Pues aquí estoy, aquí estoy mi gente bonita y muy contenta de poder estar en contacto contigo Aquí en la tarde más guapachosa Y por acá tenemos al protagonista de este espacio Apolo Rey Apolo, muy buenas tardes y bienvenido Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Elizabeth Muchas gracias por Por escuchar mis nuevos temas Que realmente yo digo que solo es para ustedes Y pues quiero saludar a todas las fans A todas las chicas A todos los caballeros A todos los niños A todos los seniors A todos en general Y pues quiero decirles que gracias por Bendecirme con tantos Bendiciones de que les guste la música de un servidor Quiero decirles un poquito de las canciones nuevas De ese disco Es un disco duranguense que grabé hace unos siete años Y tuve la fortuna de grabar para una compañía de Donde está el grupo modelo Un grupo conocido, grupo modelo Que tiene en su estudio Muy bien Bendó la batería Algo que puedo decir que ahora sí me sirvió con la cuchara grande En ese disco tiene su crédito de Mario, el de los temerarios El originalito, baterista de los temerarios De verdad Ajá, él es el cual que metió la batería en los temas Por eso es ahí, la batería ahí viene Muy bien, se escucha No, y vaya que se escucha bien Y mira que yo Eso es lo que comentaba Que vaya que Ahí sí que como dijo el dicho Se te pasó la mano en sabor Oye, qué bien quedó ese tema Así en estilo duranguense De ese tema De ese disco tengo todo el disco duranguense Obvio, poco a poco Les voy a estar mandando por ahí para no enfadarlos Pero, este, quiero Que las conozcan todas Y si alguien por allí Interesa Tenemos discos a la venta Ya saben En la compra de De un disco Este, pues Les damos un beso a las muchachas Que se asusten Ya, ya, ya escucharon muchachas Ya escucharon Al dos por uno Ja, 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 ja Eso está bueno Eso está bueno Polo, entonces Ya les quito el tiempo Y quiero que le pongas De nueva cuenta A la de los pescaditos Porque de seguro Le gusta a Leti Le gusta a muchas personas Uh, a todo mundo le gusta Incluyendo a tu servidora También nos gustan los pescaditos Pues claro que sí Mira, yo te agradezco Por compartirnos Detalles acerca de esta música nueva Que nos estás mandando Felicidades La verdad Que te quedó Muy bien Y bueno Bueno, pues ánimo a continuar Y pues felicidades para nosotros Por tenerte aquí entre nosotros Válgase la redundancia Escuchando tu música Muchas gracias Polo Y continuamos con los pescaditos Adelante Este, los pescaditos Y para que nadie se me sienta Saludos para todos en general Y vamos a seguir bailando con los pescaditos Ahí está Seguimos con el sabor Uno Rey Para que lo goces ¡Venga! El baile del pescadito es un baile sensacional Se le baila mediadito y sin perder el compás Hay que mover la colita como lo hace el pescadito Es un baile original porque se baila muy rico Si lo quieres aprender Ven y sigue este pasito Y ahora debo ver la cola como lo hace el pescadito Todo lo que va llegando Hay que mover la colita Si lo mueves bien sabrosa Usted te mira muy bonita ¡Qué rico baila mi gente! El baile del pescadito Yo tan solo de mirarte Ya siento que me derrito ¡Qué rico baila mi gente! ¡Qué rico baila mi gente! El baile del pescadito Es un baile sensacional Se le baila mediadito y sin perder el compás Hay que mover la colita como lo hace el pescadito Es un baile sensacional Es un baile original porque se baila muy rico Si lo quieres aprender Ven y sigue este pasito Y ahora debo ver la cola como lo hace el pescadito Todo lo que va llegando Hay que mover la colita Si lo mueves bien sabrosa Se te mira muy bonita ¡Qué rico baila mi gente! El baile del pescadito Yo tan solo de mirarte Ya siento que me derrito ¡Qué rico baila mi gente! El baile del pescadito Yo tan solo de mirarte Ya siento que me derrito Y se me sigue pasando la mano en sabor Afirmativo Afirmativo pareja ¡Tien que mientras me derrrame! ¡ able, otra claro y la menos bien! Estaba crejando Otro Son 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 El baile del pescadito es un baile sensacional Se le baila mediaíto y sin perder el compás Hay que mover la colita como lo hace el pescadito Es un baile original porque se baila muy rico Y bueno pues brevemente vámonos Cuando ya son las 5 de la tarde con 54, 55 minutos Vámonos rápidamente con el artista invitado del día de hoy Recuerda que esto es la tarde más guabachosa La hora de Polo Rey de Valle de Santiago, Guanajuato Y sus invitados Aquí está, regresa Corina López Originaria de Culiacán, Sinaloa Y residiendo en Los Ángeles, California Corina López, la dama de la banda Espero que te guste este tema que tenemos con ella El día de hoy Ella dice se me antoja A ver que me dices Polo Rey de este tema Se me antoja Corina López Ahí está Se me antoja con placer cada uno de tus sueños Para ya no tener que escondernos Y que toda la gente se entere que te pertenece Y que tú eres mi dueño Que me importa lo que van a hablar Y que importa lo que hablen de mí Lo que importa es que me haces dichosa Y yo te hago feliz Que me importa lo que va a pasar Y que importa lo que hablen de mí Que si tiembla o si se acaba el mundo Mientras nos amamos Que no importe ni edad ni tamaños Que al fin en la cama Nos emparejamos Usted no se preocupe mijo Mientras usted y yo nos entendamos Que el mundo ruede Se me antoja con placer cada uno de tus sueños Para ya no tener que escondernos Y que toda la gente se entere que te pertenece Y que tú eres mi dueño Que me importa lo que van a hablar Y que importa lo que hablen de mí Lo que importa es que me haces dichosa y yo te hago feliz Que me importe lo que va a pasar Y que importe lo que hablen de mí Que si tiembla o si se acaba el mundo mientras nos amamos Que no importe ni edad ni tamaños Que al fin que en la cama nos emparejamos Que no importe ni edad ni tamaños Que al fin que en la cama nos emparejamos ¿O no? Uy, 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 pues eso sí que estuvo bueno Pues ella lo dijo todo Yo no dije nada, yo solamente estoy aquí transmitiendo en vivo Desde Concord, California, USA y en el mundo Y para el mundo esto que es la tarde más guapachosa Y pues Corina López, originaria de Culiacán, Sinaloa Residiendo en Los Ángeles, California Fue la artista invitada del día de hoy aquí a la hora de Polo Rey Y sus invitados Ella decía Se me antoja Y bueno, tengo muchos más temas de ella Pero tienes que solicitarlos al 925-349-4173 Ya casi me voy, ya casi me voy Y mejor dicho, sí, ya me voy invitándote para que nos Nos sintonices lunes a viernes aquí en la hora de Polo Rey 5 a 6 de la tarde por www.pasionenlatinasradiotv.com ¿Qué te parece mi gente? También te invito a sintonizar Salamanca Radio Mediante la aplicación Tunin Allí mi colega Kike Ambriz Tiene una hora y media de música Bien pegajosa, bien guapachosa con Polo Rey 11 de la mañana a 12.30 del día Lunes a viernes también Allí mi colega Kike Ambriz Transmitiendo una hora y media de música guapachosa Con Polo Rey y sus invitados Y bueno, pues yo agradecida con toda mi gente bonita Que se reportó ahí en las redes sociales Vía telefónica al 925-349-4173 Y pues por supuesto también a esa gente Que siempre está mandando mensajitos Como Leticia Mendoza Que nos mandó un mensajito muy bonito Muchas gracias, muchas gracias Gracias a todos y cada uno A todos los que entran por Facebook Por Twitter, por LinkedIn, por Instagram Muchas, muchas, muchas gracias Así es que ya me voy Te voy a dejar en compañía de una De un nuevo tema Este tema al estilo duranguense Que bueno, nos contaba Polo Fue grabado hace unos 7 años Y pues hoy aquí tenemos la primicia Y no solamente está sonando aquí Sino que también va a estar sonando diariamente allá O está sonando diariamente en Salamanca Radio Allá con Kike Ambriz también Y aquí pues ya sabes que también lo puedes solicitar Si no lo escuchas Tú llama 925-349-4173 A cualquier hora del día Y cualquier día de la semana Porque recuerda que Pasiones Latinas Radio TV Está activa 7 días a la semana Así es que te invito a solicitarlo ¡Ay, amor! En estilo duranguense ¡Qué bien se escucha! Polo, felicidades Y muchas gracias por compartir Ya nos vamos mi gente bonita Ya nos vamos en esta tardecita De jueves 4 de agosto del 2016 Sé muy feliz solamente por hoy Y recuerda que aquí está Prohibido rendirse ¡Claro que sí! ¡Ay, amor! Mirando las estrellas brillar No quise regalarte una Mi sueldo no alcanzaba para más Yo estaba enamorado no más De ti Consejo yo no quise escuchar De ti yo no me enamorara Pero ya no lo puedo evitar Pues vives muy adentro de mí Y de mi alma ¡Ay, amor! ¡Cuándo me darás tus besos! ¡Ay, amor! ¡Cuándo me darás tu amor! ¡Ay, amor! ¡Cuándo me darás tus besos! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡No me niegues tu calor! ¡Ay, cariño! ¿Cuándo? ¿Cuándo me darás tu amor? ¡Chiquitita! ¡Y dale! ¡Dale duro mi fantasía duranguense! ¡Ay, ay! ¡Échale polo rey! ¡Échale polo rey! Mirando las estrellas brillar Yo quise regalarte una Mi sueldo no alcanzaba para más Yo estaba enamorado no más De ti Consejo yo no quise escuchar De ti yo no me enamorara Pero ya no lo puedo evitar Pues vive muy adentro de mí De mi alma ¡Ay, amor! ¡Cuándo me darás tus besos! ¡Ay, ay, 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 amor! ¡Cuándo me darás tu amor! ¡Ay, amor! ¡Cuándo me darás tus besos! ¡Ay, ay, 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 amor! ¡No me niegues tu calor! Tu estación, tu ritmo, tu pasión Pasiones Latinas Radio TV La estación que es para gente como tú El saludo ¡Ay, ay, 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 do que! ¡Estáéndose tu r ав identifying ¡Em just Julia,